muy buenas a todos muy buenas a todas bienvenidos un día más a fórmula tv hoy tenemos con nosotros a original elías elías bienvenido tal hermano un saludo hoy vienes a presentarnos un nuevo single la calle encendía que es calentito calentito acaba de salir hace muy poco cuéntanos pues es un tema en el cual lo he trabajado junto con johnny losada rain y wensi que son mi equipo de trabajo y la verdad que esta vez me trajeron un pues un mambo electrónico con un poquito de trap y luego ya por últimas dije pues mira vamos a meterle un poquito también de latín de salsa y esas cosas esos ritmos calientes que a la gente le gusta tanto y la verdad que es un tema pues que trae muchísimos ritmos trae muchísimas ubicaciones de lugares donde se rodó porque parte del vídeo lo he rodado en mi barrio donde yo crecí caño roto que es donde por donde me sale la inspiración en el barrio y los que sean de barrio me entenderán que ahí es donde tenemos nuestra fuente pues claro es un tema en el cual yo he sacado mi barrio he sacado partes del barrio en el cual yo iba de pequeño y estaba por allí he sacado muchos amigos y se une eso junto con la fusión de música que hemos hecho y la verdad que es un tema bastante calentito o sea ya el nombre lo dice la calle encendía y ahí lo tenemos en youtube rompiendo desde que desde que sacamos la canción está ya en youtube unas 109 mil aproximadamente reproducciones en una semana también tenemos 170 mil escuchas en spotify la verdad que está pegando fuerte sí 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 está funcionando y yo voy por la calle y estoy por el centro madrid por gran vía y pasan coches y lo escucho en los coches o estoy por algún sitio y lo escucho digo madre mía digo está la gente con el tema ready ready y bueno aparte de tú lo has comentado el barrio esa fuente de inspiración en tu canción también hablas un poco de la gente que no confió hablas también de dinero de lo que has conseguido con el paso del tiempo como de eso es como te ha cambiado está bueno no forma repentina no sino fama trabajada y bastante contundentemente cómo te ha cambiado esa relación que tenían tus vecinos contigo tus amigos pues muchos de mis amigos se han alegrado muchísimo muchos lo sabían porque siempre apostaron por mí y esos son los que los que yo tengo ahí en mi lista de amigos luego están los otros los que siempre han criticado y han dicho pues que no podías pasar más de más de un sitio y aquí se puede demostrar pues que sí que gracias al señor pues oye hemos tenido paso en la televisión porque en el reality de los gipsy king hicimos 22 dos temporadas completas muchísimas cosas que viene aparte del cine español o sea como películas y series y cosas que estoy trabajando en ellas en fin junto a la música o sea el éxito en conjunto pues a muchos le han sentado muy bien y a otros no también porque no han apostado incluso han criticado entonces en este tema yo dije mira es el momento de brindarles un guiño a todos los haters y muy bien brindado gracias hermano bueno aparte de aparte de tu tema vamos a conocerte un poquito más y a saber cuáles son esas influencias musicales bueno también hay que decir para todos los que nos estéis viendo que elías ha tenido que parar el rodaje de su videoclip para poder estar aquí con nosotros y vamos aquí en un campamento de guerra y estamos simulando pues un videoclip con tanques y con ropa de camuflaje y todo eso de hecho estoy aquí donde se cambian los del ejército cuéntanos seguías cuáles han sido esas influencias musicales tú llevas escuchando de toda la vida porque el que me lo manolo desde el principio qué artistas quién te sale pues cuando yo tenía diez años mi padre es pastor evangélico y se fue a puerto rico a predicar entonces vino de puerto rico con un cd de música cristiana y el cantante era vico sí vico se que es el papi de del reggaetón en lengua hispana y el fijo de lengua hispana en su momento o sea te hablo de hace bastantes años y y comencé a cantar sus canciones un día tras día y las trababa al punto de que mi fuente de inspiración pues fue vico luego al tiempo luego al tiempo también oye pues música americana como no a los grandes y luego ya pues empecé a escuchar música rasta desde a escuchar el ritmo empecé a escuchar a capleton empecé a escuchar pues a muchísimos artistas del género de hecho pues morogos van falla boy que son los papis del reggae en español del pali muchos de ellos pues llegué a estar con ellos en contacto llegué a grabar con suan falla boy una canción que en esa canción canta un bar monte sin mucha chavea que se llama la vecinita que es un temazo también llegué a grabar con suan luego al tiempo también llegué a grabar con morodo y ahí está el tema en stand by pero ahí lo tengo grabado sólo me queda hacer el vídeo o sea que mi fuente de inspiración fue este señor vico sí pero luego al tiempo y se me quedó un poco corto el rap porque yo toco percusión yo toco toco música entonces se me quedaba corto el compás de 4x4 y dije pues mira aquí hay que hacer más cosas y escuché el reggae y dije esto es tan profundo como el flamenco lo veo sentido y lo veo y lo veo de verdad con profundidad dije yo quiero dedicarme a cantar reggae danzal aunque yo cante reggaetón cante mambo cante flamenco porque porque soy gitano y me sale no la rumba y me suena ahí la garganta a lo que soy pero siempre podéis daros cuenta que yo canto reggae le meto estilo jamaica y aunque esté en diferentes ritmos siempre voy a lo mismo y así que ahí voy a seguir no voy a cambiar nunca de hecho si en la noche encendida se ve todo todo ese mix del que hablas no de la percusión el trap la música latina los tintes urbanos lo racial y de hecho hay uno de los momentos en el cual me hago un solo de percusión al final del tema que está bastante chulo bueno pues vamos a hacer un test musical así un poquito breve yo te voy a decir un género y tú me tienes que decir el primer artista que se te pasa por la cabeza la primera canción como tú veas venga va venga puede ser algo tuyo porque si no no tendría tanta gracia vale empezamos pop comercial pop comercial uy pablo alborán por ejemplo un cantante rock un cantante de rock puedes el rock español por supuesto lo que tú fito 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 mítico artista urbano cosculluela y daddy yankee son dos fenómenos música latina óscar de león flamenquito camarón de la isla venga hay una rumba pero genial los míticos los míticos he dicho los míticos en todo perfecto y bueno aparte lo has comentado el tema de tu reality los yps king quien no te conozca por esa faceta musical has tenido una puerta muy grande que es un prime time en una cadena de televisión cuéntanos también tanto a nosotros como a todo el que no lo sepa como así pues pues la verdad casi una experiencia única a mí me llamaron de la tele de la cuatro para ser más exactos y me ofrecieron pertenecer a la familia de los jips y king junto con mi familia es junto con mi padre junto con mi madre mi mujer mis hijos mi barrio y obviamente lo que me rodea mis amigos que es mucho chavea o marmontes y muchos de los que salieron ahí y claro pues entonces el reality va de mis trabajos en la música junto con mucho chavea yo marmontes mi barrio en lo que es en sí y lo que yo hago en mi barrio luego está claro las trifuscas que tengo con mi padre son muy buenas o sea que os la aconsejo porque mi padre es pastor evangélico y yo soy cantante urbano o sea que es un contraste ahí que mola así que os aconsejo que lo busquen porque os va a gustar y para mí ha sido una experiencia única el poder estar en la televisión y poder enseñar a la gente más un poco de mí bueno pregunta obligada vallecas es muy grande es un barrio muy grande pero si no te lo pregunto no me van a dejar entrar en casa cuál es tu relación con la salazar las conocías de antes habéis conocido a raíz del programa no a noemi salazar éramos del mismo barrio cuando cuando yo era mucho más niño éramos del mismo barrio e incluso en la misma iglesia donde ella asistía yo también así que asistí muchas veces o sea que la conozco del barrio y de que sus padres y mis padres se conocen del barrio y de la iglesia y luego al tiempo pues ya ella fue saliendo ahí yo también fui saliendo pero vamos que que nos conocemos de madrid de toda la vida claro es un mix muy bueno ha sido una temporada muy buena tanto la última que grabasteis de forma anónima si se puede decir así como esas colaboraciones con otros famosos como marmontes también en el caso de la salazar con alba carrillo si muy chulo muy chulo no sé si sentirás un poquito de pena o de decir si pero como claro pero como yo siempre pienso en que nunca digan quien sabe si a lo mejor dentro de un tiempo vuelva a salir porque si yo recuerdo primero fue palabra de gitano eso terminó y luego y luego vinieron los jips y king o sea que puede que con el tiempo surja otro reality basado con un formato parecido confiamos bueno elías tampoco tampoco quiero robarte mucho más tiempo porque te vemos muy liado así que toda tuya la cámara para que te despidas de los suscriptores de fórmula tv y de todos los espectadores bueno espectadores de fórmula tv ha sido un placer hemos sido cortito de tiempo pero seguro que tendremos otra oportunidad para hablar más del trabajo y de todo lo que pase a mi alrededor así que muchísimas gracias por estar ahí a todos y espero veros muy pronto bendiciones a todos y poneros la mascarilla un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias